Siete de la mañana, veintisiete minutos. Tenemos que hablar de la Convención Constitucional, hoy la Comisión de Sistema Político de la Convención finalizará la votación de su primer informe, que contiene el diseño del gobierno que buscará contar con los dos tercios del pleno, así como también una serie de atribuciones que podrían tener las futuras autoridades del país. La Comisión de Sistemas de Justicia, por su parte, es la que lleva a la delantera en la Convención Constitucional, ayer de esto aprobó en general un grupo de normas relacionadas a la autonomía del Banco Central. La instancia además dio luz verde a la iniciativa popular llamada cárcel para Piñera. Ya estamos en contacto con Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Hola Daniela. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, presidente de la república, acompañado de un vicepresidente que se presentará como dupla paritaria. Ambos, para ser candidatos, deberán tener nacionalidad chilena, ser ciudadanos con derecho a sufragio, y haber cumplido treinta años. Esto es parte del diseño que ha zanjado la Comisión de Sistema Político en su bloque respecto al poder ejecutivo. Esto ya está zanjado, esto ya va a ser votado por el pleno de la convención constitucional, pero no solamente se crea una figura de vicepresidente, lo habíamos comentado el día de ayer, también se crea una nueva figura respecto a un ministro de gobierno, que es lo que han señalado los distintos convencionales constituyentes. Por ejemplo, la convencional de el Partido Comunista, Bárbara Sepúlveda, se refirió a lo que podría ocurrir respecto a la reelección, porque eso también fue aprobado, que el presidente de la república tenga la posibilidad de reelección. Todavía no se sabe si es que esta norma podría comenzar a regir una vez sea despachada la constitución, en caso de que sea aprobada en el plebiscito de salida, para que aplique, por ejemplo, a el gobierno de Gabriel Boric, o para más adelante. Todo eso se refirió la convencional del Partido Comunista, Bárbara Sepúlveda. También habló el constituyente del Frente Amplio, Jaime Baza. Yo esperaría que sea lo antes posible, porque a la mano de estas modificaciones estructurales, especialmente en el régimen político, tienen que ver también con la materialización de los contenidos constitucionales. Ser integrante de la comunidad política no se juega, no se zanja solamente en la nacionalidad, sino que en una serie de criterios y acciones materiales de ciudadanía, en todas las cuales nos podemos reconocer como integrantes de un mismo colectivo, de la misma comunidad, de la misma sociedad en nuestra instancia. Claro, y lo habíamos señalado, no solamente se crea la figura de un vicepresidente, también se plantea en este diseño que realiza la Comisión del Sistema Político de la Convención, un ministro de gobierno. Este se crea para establecer una especie de válvula de escape a la hora de crisis políticas, un diseño, según aseguran sus promotores, plantea la posibilidad de mantener una mejor relación con el poder legislativo para poder implementar también una mayor, con mayor facilidad, un programa de gobierno. La Comisión, por otro lado, aprobó que el gabinete ministerial sea paritario y con principios de plurinacionalidad. Sobre esto opinó la convencional de Vamos por Chile, Marcela Cubillos, cuestionando principalmente el Frente Amplio, aludiendo a la conformación actual del próximo gabinete de Gabriel Boric. Lleva mucho la atención que no lo hayan incorporado a este gabinete que asume el viernes. Y si seguimos la lógica de la convención, no basta. Quizás nombrar a un representante de escaños reservados, sino que probablemente tengan que preguntarle a los pueblos indígenas quién quieren que los nombre. Entonces seguimos en esta lógica identitaria de constitución indigenista que va afectando con cada decisión que se tome, que se apruebe en la convención, la igualdad ante la ley. Claro, esto principalmente refiriéndose a lo que tiene relación con los principios de plurinacionalidad en los futuros gabinetes ministeriales. Pero no solamente ha ocurrido esto en la Comisión del Sistema Político, también se aprobó, por ejemplo, la restitución del voto obligatorio, la inscripción automática, pero el voto obligatorio en lo que tiene relación con el tema electoral y eso podría ya finalmente zanjarse durante el día de hoy todo lo que tiene relación con la el informe de sistema político, ser enviado al pleno de la convención constitucional para que éste tenga la última palabra. La Comisión de Sistemas de Justicia lleva a la delantera. En esa oportunidad ya se votó el primer informe, ya hay normas que están en la propuesta constitucional, pero la Comisión de Sistemas de Justicia sigue votando las distintas mociones. De hecho, ayer votó un grupo de artículos, entre ellos, respecto a la autonomía del Banco Central, se aprobaron cinco normas, entre ellas una iniciativa popular de norma. En lo concreto, y si bien algunas cuentan con aspectos contrapuestos entre sí, todos consagran un organismo técnico autónomo. La norma más transversal fue la que ingresó el convencional Renato Garín y que fue firmada por constituyentes del pueblo mapuche, independientes de Vamos por Chile, etcétera. Esta busca en su definición que la política monetaria esté a cargo del Banco Central y que los instrumentos de esta que tendrá a su disposición serán aplicados con miras a contribuir el bien común, el bienestar social y el sano desarrollo de la economía. El convencional del Partido Socialista, Andrés Cruz, destacó la aprobación de estas normas como un gesto desde la comisión. La convencional de movimientos sociales constituyentes, Manuel Arroyo, explicó que su sector buscará afinar algunos detalles. Una dirección o una situación que nos tiene bastante satisfechos porque eso quiere decir que vamos a mantener la autonomía con fuerza y vigor y vamos a fortalecer para los efectos de que sirva al dinamismo de nuestro país hacia el día de mañana. Lamentablemente no iba a tener como la posibilidad de unas transformaciones tan radicales. Creemos que una buena opción es como esta autonomía, pero con cierta responsabilidad y cierta revisión. Bueno, el día de ayer la Comisión de Sistemas de Justicia también aprobó una iniciativa popular de norma titulada Cárcel para Piñera. Este, recordemos, había causado polémica en su momento a propósito del título, pero pasó las vallas de admisibilidad a propósito de su contenido que busca garantías de justicia y no repetición en torno a violaciones de derechos humanos. Esto para diez constituyentes que dieron su voto a favor en esta comisión era totalmente admisible, totalmente constitucional, de materia constitucional. Entre ellos está la convencional Ingrid Villena, que ella se refirió a este tema. También habló la constituyente del Partido Republicano, Ruth Hurtado. Escuchemos a ambas. Y aquí queda claro cuál es la intención de un sector mayoritario que está dentro de la convención, que es en definitiva marcar sus ideologías, sus temas políticos y no estar en concordancia con la ciudadanía. Yo creo que como habla de una garantía general de protección de derechos humanos y solo era el nombre, el controversial, yo le vería futuro porque estamos todos en pos de cumplir con los tratados internacionales y los parámetros mínimos que nos ha dado el derecho internacional. Claro, pero todo indica que esta norma, a pesar de lo que cree la convencional Ingrid Villena, no pasará la valla de los dos tercios en el pleno de la convención constitucional. ¿Por qué? Porque la comisión se restó, el Partido Socialista, se notó ahí una división respecto a lo que ocurre con el Frente Amplio, así que vamos a ver qué es lo que va a ocurrir con estas y otras mociones que se siguen votando en distintas, en las siete comisiones temáticas de la convención constitucional. Caterin Tomás. A ver, por parte, ¿no es cierto? En cuanto al gobierno, habría un presidente y un vicepresidente que irían en una fórmula común. Exactamente. Habría que votar por ambos. Juntos. Paritaria. Postularían juntos y que tiene que ser una dupla paritaria. Y además, se baja la edad para postular a la presidencia de la república de 35 a 30 años. Cinco años, claro, cinco años menos que de lo que hoy existe, de 35 a 30 años. Y respecto a la figura de gobierno, también se crea una nueva figura, que es un ministro de gobierno, que tendría facultades poco similares a lo que es un vicepresidente, pero que sería, como dicen algunos constituyentes, la válvula de escape en caso de crisis políticas. Para eso se crea esa figura. O sea, se establecería constitucionalmente una especie de fusible, ¿no es cierto? Al final es una cosa así. Claro. Y esa figura sí sería elegida por el presidente o presidenta. Así es. No elección popular, digamos, a diferencia de las otras. A diferencia, por ejemplo, del vicepresidente o vicepresidenta en caso de que de que se postule o que salga finalmente esta dupla paritaria. ¿Qué haría este ministro de gobierno? Conducir las las condiciones, las gestiones legislativas del gobierno, dirigir la ejecución de su programa de gobierno legislativo, prácticamente gobernar. Si dirige la ejecución de los programas, ejecución de los programas, bueno, prácticamente gobierna. No es que decida, porque gobernar también es resolver, sino que bajo la decisión del presidente ejecuta y hace las gestiones legislativas del gobierno, o sea, tiene la relación con el parlamento. A él le corresponden atribuciones como ejercer la coordinación de los ministros de estado, como la relación política del gobierno con el congreso plurinacional y el consejo territorial, presentar con acuerdo al presidente un programa legislativo del gobierno al congreso plurinacional, nombrar uno o más ministros coordinadores en áreas específicas del gobierno para una mejor ejecución del programa, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente hasta puede nombrar un par de ministros, o sea, es un hombre todopoderoso. O sea, es una especie de escudo, de escudo al presidente de la república para evitar crisis políticas. Pero al mismo tiempo le quita atribución a la figura del presidente, porque nos llama la atención que exista, disculpa Daniela, que exista otra figura, que se cree otra figura, porque todo eso que acabas de leer son atribuciones del presidente, de la figura de la presidencia de la república actualmente. Exactamente, le quita atribuciones a la figura del presidente de la república, las tiene este ministro de gobierno, que sería la el escudo de el presidente de la república para evitar estas crisis políticas, principalmente ante el poder legislativo, y por eso es que se le dan tantas atribuciones en materia, por ejemplo, de relación con el congreso nacional, en este caso congreso plurinacional, porque recordemos que ya se cambió en la comisión de sistema político el nombre del del futuro congreso, y bueno, esa es otra discusión también. No, y hay algo más, el presidente le puede delegar funciones, es lo, las atribuciones del del presidente son, yo diría, exclusivas, pero le puede delegar funciones, atención con eso también, o sea, es una figura todopoderosa que no es elegido por la ciudadanía, es elegido por el presidente, la idea es que el elegido por la ciudadanía no le pasen tanto las cuentas, sino al que el presidente designó. Hay una cosa política, pero pero dicen dicen algunos constituyentes que esto viene a disfrazarse un poco de semipresidencialismo, principalmente por la relación con el congreso y la forma en que es elegido, pero esas son interpretaciones más bien que se realizan en la comisión del sistema político. Y está el vicepresidente. No hay ninguna norma que diga que el país pasa a ser un país con presidencialismo atenuado, no, son las atribuciones las que lo convierten. Y está la figura del vicepresidente y la verdad es que en ese caso es una figura bastante decorativa, salvo que falte el presidente, pero es una figura muy decorativa, no se sabe mucho bien lo lo que hace, va a invitaciones, representa al presidente en cuestiones protocolares. Pero entiendo que estaría a cargo del consejo territorial. Sí. El vicepresidente o vicepresidenta y eventualmente tendría, a ver, encabezaría ese consejo y eventualmente tendría votación o derecho a voto en el congreso plurinacional. Tiene derecho a voz, pero no derecho a voto. Y eventualmente presidiría este consejo territorial. Ahora, vamos a ver cómo se va a llamar finalmente este esta nueva Cámara que reemplazaría el Senado. Cámara territorial, consejo territorial, todavía no lo sabemos y tampoco sabemos cuáles van a ser las atribuciones de esta Cámara. Entonces yo creo que mientras menos atribuciones se le den a esta misma Cámara, menos poder va a tener este vicepresidente o vicepresidenta. De todas formas, solamente su facultad va a ser derecho a voz presidirlo. Claro. Más o menos como un moderador con con lo que es este consejo territorial. Claro, bien, había de todas formas revisado que excepcionalmente podía además tener derecho a voto. Habrá que ver cuáles son esas excepcionalidades y cómo quedan establecidas finalmente en el reglamento. Quizás hoy día lo vamos a a saber completamente. ¿Por qué? Porque hoy día se despacharía finalmente este informe del sistema político, pero todo va cambiando. Es increíble como como en esta comisión algunas indicaciones pueden bloquear a indicaciones que ya estaban aprobadas porque se fueron aprobando poco a poco. Es una oscilación constante en relación a lo que pasa con este informe. Por ejemplo, si nosotros en algún momento dijimos que se había aprobado una Cámara territorial, luego se tuvo que poner el énfasis en que también existía un consejo territorial, pero que existía era era prácticamente lo mismo. Es muy confuso lo que lo que pasa en la comisión del sistema político precisamente por estas faltas de acuerdo también que que se han presentado. A ver, para precisar, el vicepresidente, ¿qué hace el vicepresidente? Suplir las ausencias temporales del presidente. Ahora lo hace el ministro del interior normalmente. Presidir y participar en las sesiones del consejo territorial, sin derecho a voto, salvo en forma excepcional. Representar al presidente en actividades nacionales e internacionales, mandarlo para que lo represente y ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el presidente en el ámbito de su competencia, que también le puede delegar funciones. La verdad es que una figura bien, también bien decorativa, salvo en el caso de suplencia, pero la suplencia ya está establecida. Entonces, eso es. Ahora, se estableció un periodo de cuatro años con renovación de otros cuatro, ¿no es cierto? Así es, una una posibilidad de reelección. Ahora, respecto a ese tema, la propia convencional Bárbara Sepúlveda, del Partido Comunista, explica que no se sabe cuándo podría comenzar a regir, porque se imaginan, se aprueba el plebiscito de salida, comienza a regir algunos aspectos de la nueva constitución, y finalmente se da la posibilidad para que el próximo gobierno pueda ir a la reelección, eso no se sabe todavía. Todo esto se va a tener que ver en una norma transitoria que no ha sido discutida de momento. Y en cuanto a ayer se, el dos de marzo, la Comisión vise un artículo referido a la composición del eventual Congreso Plurinacional, y el órgano estaría integrado por un número no inferior a doscientos cinco miembros, y estos serían electos a través de un sistema electoral mixto, y se contaría con escaños reservados para pueblos originarios y tribales. Así es. En cuanto, esto es muy importante, el sistema electoral, la Comisión definió proponer al Pleno que en las votaciones populares el sufragio sea universal y obligatorio para personas mayores de dieciocho años. Y atención con esto, se estableció un voto que sería facultativo, voluntario, para adolescentes entre dieciséis y dieciocho años, y para chilenos en el extranjero. Y también se probó la idea de que la inscripción en el registro electoral sea automática. Automática. O sea, habría voto para personas de dieciséis años. En caso de que la persona lo quiera. Claro, voluntario. Sí, voluntario entre dieciséis y dieciocho años. Claro, se habilita. Y se restituye el voto obligatorio, pero claro, con este mecanismo de de automático. Finalmente. Y la edad para ser elegido diputado, dieciocho años, ¿no es cierto? Dieciocho años, y también recapitulando respecto al presidente de la república, treinta años. Oye, ya. A ver, da la impresión que siguen surgiendo voces en cuanto a la posibilidad de pedir prórroga al mandato. ¿Es así o no? Es así. Es así. El Partido Socialista está bien cuadrado con eso. Y otros sectores también. Es que, miren, el cansancio entre los convencionales constituyentes se nota. Ayer nosotros conversábamos con algunos constituyentes y decían que esto incluso estaba incidiendo en su trabajo. Por ejemplo, un convencional en off nos decía que se equivocó en votar. Que estaba tan cansado que votó sin querer en contra de una norma que tenía que votar a favor. Ya, es que, ¿sabe lo que pasa? Es que yo creo, además yo creo que el trabajo intenso no necesariamente es un buen trabajo. O sea, yo creo que siempre hay que trabajar intensamente, pero con los plazos razonables. Yo creo que todo esto no es razonable. Bueno, está el dato en relación a la cantidad de indicaciones que se votan al día y lo que se va sumando. Porque está el dato que las últimas dos semanas, ahí en la Comisión del Sistema Político de la Convención, han votado 775 indicaciones. Pasa esto que tú nos cuentas, además, Daniela, que insólitamente la aprobación de otra previa. Por lo tanto, claro, evidentemente que es un trabajo cansador, o sea, no solo en un número, sino que además se puede tener percepción de que se va avanzando en un tema y finalmente se retrocede, no sé si 100%, pero en un alto porcentaje, si es que se aprueban otras indicaciones que van en contra de lo que se acaba de aprobar. Por lo tanto, efectivamente, es un trabajo muy complicado. Así es. Bueno, también hay constituyentes que van a ingresar oficios al pleno de la Convención Constitucional, según hemos podido conocer, principalmente por la preocupación de los funcionarios del ex congreso, y claro, está este cansancio común que se puede sentir en los pasillos del ex congreso nacional en Santiago, y lo reconocen los propios constituyentes, pero pocos se han atrevido a decir que es necesaria una prórroga, pocos. Hoy día hay una entrevista en el interior Mercurio, a César Valenzuela. Sí, él es coordinador de la Comisión de Derechos Fundamentales, que no es menor porque es una de las comisiones que más carga tiene, que más normas tiene para votar. Y como decías tú, desde el Partido Socialista, que es de los que se ha atrevido a decir finalmente que se requiere de una prórroga, dice que se tiene que hacer lo antes posible, había otras voces que manifestaban más o menos lo mismo, porque es evidente la necesidad. Ahora dice que la Convención mira al techo, que sus compañeros están mirando al techo. Mira, le preguntan, ¿tiene sentido en realidad pedirle a un congreso eso? La derecha que se opone a prorrogar tiene el 50% de los escaños y él contesta, uno no debe hacer las cosas siempre necesariamente por su resultado. Hay que explicarle al país la situación de la convención. Dice, mire, repito, hay que explicarle al país la situación de la convención y la forma apresurada en que se están discutiendo los temas. Hay una serie de errores gramaticales de redacción que tienen los informes porque no hay tiempo para poder corregir estos aspectos tan básicos. Esto es increíble lo que está diciendo. ¿Cómo va a haber errores gramaticales de redacción en los informes? Porque los informes proponen, Daniela, artículos. ¿Cómo va a haber errores gramaticales en las normas jurídicas? Y después le preguntan, el fin de semana salió una encuesta que muestra que la gente no ve con malos ojos extender el plazo. Es que, y responde, es que francamente no entiendo el temor de sincerar una situación real y evidente. Uno no puede pensar que el proyecto de nueva constitución lo vamos a terminar construyendo hasta las cuatro de la mañana todos los días. Ojo que esto no tiene que ver solamente con cansancio de los constituyentes. Hay equipos involucrados, un número no menor de estudiantes que colaboran en la convención y que no reciben sueldo, o la situación de los secretarios. Una cosa es el cansancio, pero otra es que uno no puede esperar un resultado óptimo si se está trabajando a esta velocidad. ¿Irá avanzar esto o tú crees que por, porque hay que ir a razones políticas, simplemente de conveniencia política. Lo dijo la presidenta de la convención, dijo hay un problema comunicacional, ¿no? Y comunicacional también. Bueno, este tema ha sido conversado en reuniones de mesa de la convención, pero no se ha destinado un día específico para abordar el tema puntualmente, específicamente. ¿Por qué? Porque hay opiniones contrapuestas también en la propia mesa de la convención. Por ejemplo, hay constituyentes que están porque existe una prórroga, pero es la minoría, al menos en la mesa de la convención. Y es ahí en donde se debe finalmente zanjar una postura. Se ha dicho desde la mesa que si es que la convención solicita una prórroga, esto tiene que pasar por el pleno. Es decir, someter a votación la idea de solicitar una prórroga al congreso. Es decir, un documento en donde se señale que la convención solicita una nueva prórroga al congreso nacional y eso dicen, tiene que decidirlo el pleno, no la mesa de la convención. En esta entrevista, Daniela César Valenzuela propone una fórmula, porque él dice que evidentemente también se hace cargo respecto de todo lo que eventualmente puede costarle a la convención el hecho de solicitar la prórroga. Él dice, por ejemplo, dejar toda la etapa de armonización, que ya habíamos hablado acerca de esa instancia, ¿no? En donde es básicamente revisar todo lo que se ha presentado, armonizarlo, ver lo que se repite, eventualmente también estas faltas que de las que hace ilusión el convencional, ortográficas, gramaticales, en fin, organizar bien la propuesta que se va a hacer finalmente de la constitución, eso dejarlo fuera y de ahí agregar un par de meses nomás, porque si no, de todas formas va a ser muchísimo más y mientras más se solicite más plazo, digamos, se solicite para el trabajo de la convención, más alto es el costo, entiendo yo. Sí, hay otros que plantean que, por ejemplo, que dejar que el plazo se comience a contabilizar una vez inició el trabajo constituyente de fondo sin tomar en cuenta los tres meses de tramitación del reglamento, por ejemplo, y que de ahí en adelante comiencen a contar los distintos, los meses de que han sido trabajo constituyente de fondo. Ahora, César Valenzuela es coordinador de la Comisión de Derechos Fundamentales, esta comisión ya pidió una prórroga en su trabajo de dos semanas, a diferencia de las otras que deberían tener su trabajo, finalizar toda la votación de todas las normas dos semanas antes, Derechos Fundamentales lo hará dos semanas después, quizás de manera paralela al trabajo de armonización, a propósito de la gran cantidad de normas que tienen que votar. ¿Te cambió tema? El tema del Banco Central. Lo que pasa es que se le agregaron nuevos objetivos al Banco Central, ¿cierto? Sí. Esto a propósito de una norma de la visión de el colectivo Movimientos Sociales Constituyentes, ellos ingresaron también una propuesta para agregar nuevos objetivos. Todo lo que ellos buscan en el fondo es que las decisiones de política monetaria, por ejemplo, tengan en cuenta el cambio climático, entre otros aspectos. Lo que pasa es que esos objetivos pueden ser contrarios, contradictorios al objetivo principal que es el control de precios, ¿no es cierto? Y marca la diferencia de política monetaria y política fiscal, porque por ejemplo se habla acerca de empleo. Empleo es política fiscal, no política monetaria. Claro, el asunto es que ese es un tema esencial. ¿Por qué? Porque resulta que si el gobierno lo hace mal, la responsabilidad de hacer las cosas bien va a recaer en el Banco Central. Si el gobierno lo hace mal en términos de empleo, la carga sobre el Banco Central morigerando sus responsabilidades en materia de inflación, van a ser del Banco Central. Si el gobierno lo hace mal en medio ambiente, la responsabilidad, porque aquí no hay responsabilidad del gobierno, hay responsabilidad solamente del Banco Central, que pueden ser además incluso sujetos a destitución, ¿no es cierto? Sí, de hecho se plantea que el Banco Central tiene que rendir cuenta al Congreso y al presidente, parte de esta propuesta también. Claro, pero la pregunta que uno hace es cuánta responsabilidad en el Banco Central, que ahora tienen responsabilidades constitucionales, y resulta que esas materias normalmente son responsabilidad del gobierno, del poder ejecutivo. El Banco Central no gobierna. Así es, y de hecho los constituyentes dicen que lo que se busca acá es que el Banco Central tenga una coordinación con los gobiernos, y que esa sería una fórmula positiva en relación a la autonomía del Banco Central, porque ellos en algún momento, a ver, ¿qué es lo que había planteado este colectivo? Que eran los movimientos sociales, independientes, modificar algunos aspectos del Banco Central, incluso en algún momento se pensó en hablar de la autonomía, en ponerla en jaque. Sin embargo, se reconoce, lo reconocen los constituyentes, que esta idea no iba a tener los dos tercios en el pleno, y que por ende adhieren a lo que son estas cinco, estas cuatro iniciativas que se presentaron sobre el Banco Central y su autonomía. Se aprobó como una especie de paquete de normas que, pese a que tienen aspectos contrapuestos en su contenido, de todas formas fueron aprobadas las cinco. Uno les preguntaba a los convencionales por qué aprobaron las cinco, decían, no, es para complementar, pero lo cierto es que bastaba para otros constituyentes aprobar una sola y luego ir ingresando indicaciones en la materia. Pero bueno, parte del método de trabajo. Y en cuanto a los consejeros, también hay... Cambio de nombramiento. Primero hay nueve, con criterio paritario, que durarán diez años sin reelección, hay algunas cosas que cambian ahí. Aumentan los consejeros de partida. Son más. Y además va a haber una... A ver, van a ser nombrados incluso con criterios territoriales, ¿no? Así es. Es parte de la... De estas propuestas que fueron aprobadas. No todas contemplaban esto, sí algunas, pero... Pero claro, fueron aprobadas estas cinco... Cinco normas. Cinco normas fueron... Fueron visadas ayer. Y con respecto al voto voluntario, vuelvo a eso, entre dieciséis y diecisiete años, una persona ciudadana va a ser ciudadana a los dieciséis años. Eso significa un derecho, pero también obligaciones. ¿Esas personas son consideradas para todos los efectos mayores de edad o no? Por ejemplo, en materia penal. No, solamente se contempla en esta materia respecto al al voto obligado, al voto voluntario, pero no se especifica en relación a lo que ocurra en otros aspectos. Por ejemplo, son quizás algunas cosas que podrían verse en la comisión de principios constitucionales que todavía no se vota, pero lo cierto es que en este caso, en la comisión del sistema político solamente se zanjó esto. No se ha hablado en relación al tema de materia penal ni nada por el estilo, al menos en la comisión del sistema de justicia tampoco. Vamos a ver quizás si es que en principios constitucionales se plantea algo respecto a la edad de la de de las personas finalmente. Si esto va a regir para sistema político, para el sistema electoral, para sistema penal, que vaya uno a saber. Todavía no está zanjado eso. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Gracias, Daniel.